¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? El día de hoy vamos con algunas noticias de lo que ha acontecido en el mundo de la tecnología durante esta semana. ¡Vamos con el video! Vamos con la primera noticia y es sobre Huawei. Sabemos que ellos han tenido un crecimiento salvaje en los últimos años. Es más, en estos momentos, con todos los del baneo y todo eso, ellos se mantienen en el segundo puesto y se han acercado mucho más a Samsung. Pero ya sabemos que en el siguiente trimestre las cosas van a cambiar si el baneo continúa contra Huawei, que ninguna compañía aquí en los Estados Unidos puede realizar ningún comercio o negocio con Huawei. Ese resultado lo vamos a ver ya el próximo trimestre y esperemos que se solucione para que las cosas mejoren aún más para Huawei, ya que en el trimestre que se ha reportado, ellos han tenido un crecimiento tanto en China como en Europa, logrando un crecimiento de 69% en China, en lo que se refiere a celulares inteligentes y un 33% en Europa. Esperemos que se solucione realmente el problema que en este momento está pasando Huawei y veamos que siga creciendo en el siguiente trimestre porque si es que no se soluciona, vamos a ver de que esa balanza se va a declinar y las ventas de Huawei podrían reducirse, haciendo de que pierda tal vez su posición o esté mucho más abajo que Samsung, que mantiene en estos momentos la supremacía de ventas de celulares inteligentes a nivel mundial. Vamos con la segunda noticia y uso un filtrado del Galaxy Note 10. Esta imagen o este concepto es basado en las filtraciones que han habido y podemos ver de que el equipo en la parte posterior, la ubicación de las cámaras cambian y es muy similar a lo que vemos en el Huawei P30. Y en la parte frontal, en vez de tener el punch hole en el lado, en uno de los laterales lo vamos a tener en el medio. Se habla de una sola cámara, de ahí también hay otra imagen con dos cámaras en la parte del medio. Se habla también de dos dispositivos, el Galaxy Note 10 y el Note 10 Pro, pero la diferencia podría ser posiblemente el tamaño y la batería, que sería más grande en el modelo Pro. No sé qué opinan ustedes, les agrada la idea, esperaban tal vez algo diferente. Ya saben, déjenmelo en los comentarios. Vamos con la tercera noticia y es MediaTek que acaba de presentar su nuevo procesador, el cual se ha integrado un modem 5G. Ahora, según la información, esto es una mezcla del nuevo Helio M70 5G o con el modem 5G, junto con el ARM que ha sido anunciado hace poco, Cortex A77 junto con el Mali G77. Esta integración va a permitir que este chip sea un poco más pequeño y ocupe menos espacio en el dispositivo. Va también a ayudar a prolongar la vida de la batería. Y ya cuando hablamos del tema de subida y bajada, vamos a tener acá velocidades de descarga de 4.7 Gbps y de subida de 2.5 Gbps. Esto es según MediaTek. Vamos con la cuarta noticia sobre el Samsung Galaxy Fold. Yo sigo esperando este dispositivo. Como ustedes saben, Samsung mandó una carta a todos aquellos que preordenaron anunciando de que teníamos diferentes opciones, si queríamos mantener la reserva, si es que no escuchaban de nosotros del 31 de mayo, ellos simplemente lo que hacían era cancelar nuestra orden. Lo que yo hice, lógicamente, fue mantener mi reserva. Pero aquellos que no lo hicieron y no reciben el celular del 31 de mayo, que será ahorita, entonces prácticamente lo que va a pasar es que esa orden o preorden se va a cancelar. Entonces, la cosa aparentemente está difícil debido a que, según lo que he estado leyendo, Samsung estaría retrasando aún más el envío de este dispositivo. O sea, ellos ya han reconocido dónde está la falla, saben dónde está el problema y están tratando de solucionarlo. Y han dado también la solución, pero no sabemos cuánto se van a demorar en aplicar esa solución a estos dispositivos que ya están listos, ¿no? Van a tener que volver a trabajarlos, a desarmarlos, nuevamente aplicar la solución y luego nuevamente salir al mercado. Pero yo dije en un video, esto podría demorar posiblemente hasta después del Galaxy Note 10. Pero otra información habla de que el nuevo Galaxy Fold podría estar ya a la venta en el mes de julio. Ya no en junio, como se había hablado, sino en julio. Es más, hasta Best Buy ha cancelado todas las preordenas que tenían de este dispositivo hace poco. Entonces, las cosas no están yendo muy bien con respecto a estos nuevos dispositivos, esta nueva tecnología. Esperemos que se solucione y al menos en julio pueda tener mi equipito. Vamos con la quinta noticia y es Apple que en el mes de enero han presentado una patente de una pantalla flexible. Sabemos de que ellos no son los primeros en presentar usualmente una nueva tecnología, sino de que lo que hacen es mejorarla o presentar algo que tal vez tenga menos errores. O sea, se demoran un poco más, pero presentan algo que puede ser un poco más definido o más terminado. Vemos en el caso de Samsung, en el caso de Huawei, que ellos ya han presentado pantallas flexibles, pero han tenido sus pequeños problemas. Además, puede ser que por esa razón Apple está tomando su tiempo para presentar ellos su producto de la manera que consideran es la correcta. Ahora, vamos a ver de qué esta patente nos muestra un dispositivo que tiene doble doblez, ¿no? Y no se sabe si es para celulares o para tabletas. Algo que también había escuchado que sería interesante es que ellos están aparentemente trabajando en un nuevo material para la pantalla flexible. Y en este caso no sería plástico, sino que sería algo tipo vidrio, mucho más resistente. Sabemos de que en el caso de los dispositivos de Samsung, si es que por ahí hay algo punzante o algo que haga un poco de presión a la pantalla, el Galaxy Fold va a quedar marcado. O sea, yo he escuchado de amigos que han tenido el Galaxy Fold simplemente colocando la uña y haciendo un poco de presión va a dejar esa marca en la pantalla y va a estar para siempre ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con la pantalla de estos dispositivos. Y por eso es que aparentemente Apple está trabajando en ese tipo de tecnología. Vamos a ver si al final lo logran o no. Sería algo increíble debido a que el que adquiere estos dispositivos flexibles vamos a tener una pantalla que es de plástico. Por lo tanto, vamos a tener que tener mucho más cuidado en proteger esa pantalla. Eso, ojo de que cuando hay una patente es una manera de proteger la idea que ustedes han tenido y que el día de mañana si alguien la quiere utilizar pues ustedes tengan el derecho a decirle no, yo lo patente, esto es mío, es mi creación. Entonces, y por último pedir un poco de plata por cada uso de la patente. Entonces vamos a ver, o sea, lo que se patenta no significa que va a estar en el mercado próximamente sino que es para asegurarse que esa idea que ustedes la tuvieron pues es de ustedes y está patentado. Entonces esperemos de que al final esta idea se haga realidad eso lo veremos más adelante por en un futuro cercano como tal vez un futuro lejano. Esperemos de que sea cercano nomás. Y este ha sido mi videito de el día de hoy. Ya saben, si les ha gustado el video no se olviden del dedito para arriba no se olviden de suscribirse al canal seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir mi contenido síganme en las redes sociales y ya saben todos los links en la descripción mi nombre es José de TecnoFanatico y nos vemos señores en un próximo video que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!